You guys have to try this. I found that if you take a battery and you rub it on a coin just like this for about 5 seconds and then flip it over and rub the other side for another 5 seconds what it does is it actually causes a magnetic field to build up. The moment it comes close, it actually jumps into the other hand, which is crazy. ¿Creéis que funcionará? Ponedme en un comentario si creéis que sí y si creéis que no. Aunque yo creo que no. Bueno, tenemos la pila, la moneda. Esto no hace nada chicos, es fake el vídeo. No funciona. Suscribiros al canal porfa. ¿Creéis que de verdad esto funciona? Vamos a probarlo. Vamos a hacer slime con fanta naranja y pegamento. Entonces tenemos aquí el fanta de naranja, el pegamento. Lo vamos a abrir. Creo que no caía de la otra manera. Mirad, esto es tan pegajoso. ¿Creéis que no entra en la botella de lo pegajoso que es? Deja un comentario si creéis que va a funcionar o no. Y lo vemos en la segunda parte, ¿vale? Bueno, vamos a ver si funciona el slime con refresco de naranja y pegamento. ¿A que se ha llevado 24 horas? Pues no funciona. No funciona, esto no es real. Se queda el pegamento ahí pegado. O quizás con otro pegamento pueda funcionar. Ponme en comentarios si piensas que con otro pegamento puede funcionar. Y lo probamos. Y suscríbete al canal, por fin. ¿Creéis que funcionará? Vamos a probarlo. No funciona, no salen palomitas. Se quema el plato, pero no salen palomitas. Esto es fake.